Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Cipul! 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 ¡Aponemos ofreo! ¡Cipul! ¡Papalk! ¡Papalk! ¡Cipul! ¡Cipul! ¡Bajale! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Tápale la niña, Conde ¡Eh, viejo, dale! ¡Ángel! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Más atrás, Conde! Solo. Listo. Cero. 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 Veo manejador a tiempo. Cero más. Cabeza. Alta. Alta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Viva! 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 Los vendo A los pibes Se ve, mirad A los pibes 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 A los pibes